Lleva el nombre al igual que su padre Y con gusto yo voy a cantarlo A las tierras de Autlán con respeto El corrido de Sergio Pelayo Ganadero en las perchas de toros Conocido en las peleas de gallo Ha seguido todos los consejos Que su padre le da con certeza Los amigos valen más que el oro Grábelo muy bien en su cabeza Sergio goza mucho de la vida Y sus pasos sigue con firmeza De lo poco que Dios me ha mandado Mandaré un poquitito a San Pedro Pa' que me haga una plaza de toros Y llevarme mis toros al cielo Y seguir disfrutando la vida Con las bandas y los jarepeos Que ahí le va compa Sergio Hasta mero un gran viejo Juro A la sal de la sierra Con su gente se tiende la mano Porque no le gustan las traiciones Porque no le gustan las traiciones Lleva perchas a varios concursos Y sus toros han sido campeones No hay temible la peón de la muerte Varios premios lleva el tumba aviones Reconocen muy bien de sus percas Los jinetes ya muy conocidos Jinetes de muy alto rango Que a cualquiera se le pega el brinco Tal parece que montan al diablo Ya lo ha dicho el lema de Jalisco En el rancho llamado El Aguaje Una banda se escucha tocando Se divierten con un buen estilo Los amigos de Sergio Pelayo Acompletan muy bien el ambiente Vestejando con peleas de gallos